Bueno, es Normando Bocacau, dirigente de Altabar de la Federación Neuquina de Patín. Bueno, tuvieron un compromiso del Intendente Ramón Ríoseco. ¿Van a hacer mejoras en la pista? Sí, un compromiso que gracias a Dios, una reunión previa que consiguió Natalio, que presento acá de Punta del Co. Él se prometió que, originalmente arrancamos que íbamos a parchar lo que podíamos para sacar las fechas adelante. Sugerencia de él y nuestra, dijimos, si podemos ir por algo mejor y superior. Y bueno, lo convencimos de que esto realmente con parches, menos con parches de calles, no se puede, es una carpeta particular, carpeta... Aparte de una pista, digamos, apta o que está homologada para pruebas nacionales. Cuando ésta arrancó en su construcción, respondía a medidas que las FIERS, que es la gente que regula esto, ahora ha cambiado sus medidas. Y tiene otros peraltes que les contamos a Natalio, el porqué de los peraltes. Porque los chicos levantan tanta velocidad. Claro. Porque lo que proviene... Si no, van de largo. Sí, porque el patín que estamos viendo hoy es patín roller, patín escuelas. Bien. Acá hay tres modalidades. Está el roller, está en línea, que es otro, que levanta mucha más velocidad. Claro, lógico. Y después, porque el compromiso que dijo la federación para con Ramón Río Seco, es lograr, si él consigue una infraestructura, acorde a la exigencia nacional, traer patín nacional. Ajá, una fecha de patín nacional. Y eso fue lo que prometió Gabriel Garrido con nosotros. Así que Gabriel Garrido es el presidente de la federación. Sí, sí, sí. Entonces, estamos acá para acompañar. Hoy hizo el presidente, él mismo lo anunció, lo cual nos alegró. Está bien. Y sabemos que cuando alguien promete así, y viendo las cosas que hace... Sí, en público y demás. Es un compromiso que va a tener sus frutos. Bien, y esta es una pista que tiene una ubicación geográfica importante en el contexto de la provincia, digamos. Todos sabemos que Neuquí no sabe que Otacó está en el centro de la provincia, geométricamente es un triángulo, está en el centro. Y usted viendo que tenemos asistencia de Zapala, Las Lajas, ha venido gente de Centenario, gente de Neuquén, de Moquehue, de Caviahue. Tenemos gente de Centenario. O sea, la convocatoria es importante. Geométricamente es ideal para todos y vemos que hay muchos compromisos de la gente local para el deporte. Para el deporte. Bueno, ¿y cuál es el compromiso? Hacer los arreglos de la pista y qué más. La carpeta asfáltica con los pedaltes necesarios, mejorar todo lo que tiene. Y estamos viendo justamente el madrenaje, mejorarlo para que hacer una obra que sea útil, que se mantenga en el tiempo. Y que los locales las puedan usar con seguridad y entrenamiento diario acá. Y hablando con Ramón, sale el tema de que la están usando hoy para bicicletas para menores. Y con las condiciones que va a reunir, va a permitir o habilitar que también pueda una segunda actividad, hoy quizás no muy atendida. Y que creo que la están usando hoy la pista para eso. Montambá y pruebas de ciclismo, digamos. De ciclismo, pero menores. Porque ya con su mayoría levanta una velocidad importante y el circuito quería ir a chicos quizás para ellos. Claro, que es poca distancia, digamos. Exacto, es muy cerradito. Creo que realmente cumplía un doble objetivo para patín línea y escuelitas y para bicis a nivel chicos de menores. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Bien, la visita entonces del intendente Ramón Río Seco, que asumió el compromiso de hacer la reparación de la pista de patín, que está aquí en el parque de la ciudad de Cutralcó. Bien, hoy jornada de patín escuela con clubes de Neuquén, Las Lajas, Zapala, Flash del parque oeste de la ciudad de Cutralcó. También independiente, allí está el club atlético independiente. Zapala decíamos y la gente de la escuela de parque oeste de la ciudad de Cutralcó. ¡Gracias! ¡Gracias!